Ha diseñado un nuevo y fantástico producto de plástico y tiene que comercializarlo de inmediato. Para ello, tiene que optimizar las piezas para el moldeado por inyección, que implica lo siguiente. Debe asegurarse de que el grosor de las piezas sea uniforme y de que éstas no se puedan deformar, de que el molde se llene correctamente y de que no haya defectos como manchas, burbujas de aire o marcas de partición. El molde tiene que ser perfecto desde el principio. De lo contrario, los ingresos se le irán de las manos rápidamente. Tiene que haber una solución mejor. Únase a SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics le ofrece el modo más eficaz y preciso para validar los diseños de plástico antes del moldeado por inyección. En cuestión de minutos, podrá probar con facilidad sus diseños para comprobar su correcto llenado, el mejor punto de inyección y posibles defectos del producto, como por ejemplo, líneas de soldadura, inyecciones cortas y rechupes. Tendrá todo a su disposición en la interfaz de SolidWorks. SolidWorks Plastics elimina la complejidad de las pruebas de diseño y le garantiza la obtención del molde apropiado desde el primer momento. Realiza todos los cálculos complejos en su lugar, para que pueda centrarse en el diseño. SolidWorks Plastics funciona directamente en la interfaz de SolidWorks, para que pueda realizar validaciones mientras trabaja. Podrá crear el mejor diseño a la primera, en todo momento. Para obtener más información sobre SolidWorks Plastics, póngase en contacto con el distribuidor de SolidWorks. También puede visitar nuestro sitio web en www.solidworks.es. SolidWorks Plastics elimina las costosas repeticiones de moldes, mejora la calidad de las piezas, reduce los plazos de comercialización.